Soy Yami Moreno, formación soy físico y actualmente soy el subdirector del Instituto de Biocomputación Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. No estamos cerca de erradicar la tuberculosis, que de hecho lo más probable es que nos alejemos de erradicar la tuberculosis por el envejecimiento de la población. En este estudio lo que hemos hecho es desarrollar modelos de epidemiología de la tuberculosis que tiene en cuenta cómo evoluciona la población en cuanto al número de personas a nivel mundial y además de eso teniendo en cuenta también cómo evoluciona la estructura de edad, que es una de las cosas más importantes que se debe tener en cuenta al estudiar la tuberculosis porque influye tanto en la propagación de la enfermedad como en la incidencia de la misma. Cuando estudias una enfermedad en general tienes que tomar en cuenta varias cosas, una de ellas es los mecanismos de propagación de la enfermedad. En el caso de la tuberculosis es una enfermedad complicada de modelar porque es una enfermedad de larga duración, no es como la gripe que dura una semana, la tuberculosis dura años. Esto implica que no puedes trabajar con un sistema constante en cuanto al número de población. Tienes que tener en cuenta cómo evoluciona la población. Y lo que hemos hecho es precisamente acoplar un modelo poblacional, que es el que usa la ONU para hacer sus predicciones de cómo crece la población mundial, a un modelo epidemiológico, además teniendo en cuenta no sólo cómo evoluciona la población total, sino cómo evolucionan los diferentes grupos de edad. El otro ingrediente fundamental que hemos incorporado al modelo es la interacción entre los grupos de edad, que normalmente en los modelos anteriores se consideraba que era homogénea y lo que hemos hecho es incorporar lo que se llama patrones de contacto, o sea, cuán probable es que una persona de una determinada edad interactúe con una persona de una edad diferente. Con estos dos ingredientes esencialmente lo que hemos obtenido son estos resultados que comentaba antes, que es que el hecho de que la población está envejeciendo y está creciendo y está envejeciendo y que los patrones de contacto son heterogéneos, hace que el nivel de incidencia de la enfermedad no vaya a disminuir en los próximos años. Estamos hablando de predicciones a 20 o 30 años, no es como la gripe que haces una predicción para una semana, un mes o como mucho, la próxima temporada gripal. Es un modelo matemático que es lo que se llama ahora data-driven, o sea que lo ajustas con datos, los datos tienen que ser fiables, hay muchas fuentes de error en los datos, sobre todo los que vienen de la OMS, que tienen mucha fuente de ruido. En particular en la tuberculosis no hay una metodología clara para poder medir la incidencia real y es que hay muchos sitios donde no está sistematizada, digamos, o metodológicamente hablando, la manera de reportar cuáles son los casos de tuberculosis. Hay muchas veces que se hace de una manera muy naive, diría yo, en el sentido de que tienes una población de 100.000 personas y le haces un test a, no sé, 1.000 y encuentras que ahí la incidencia es de un 20%, pues se extrapolas y dices, bueno, pues en la de 100.000 será también un 20% y esto implica este número de casos. Hay otros sitios donde tienes más medios y haces exámenes de análisis de sangre y entonces es mucho más fiable. Hay sitios donde, por ejemplo, enfermar de la tuberculosis y informar de eso es obligatorio, hay otros países donde no es obligatorio. Tú vas al médico, el médico te diagnostica que tienes tuberculosis y te pone un tratamiento, pero el médico no está obligado a informar de ese caso. Incluso aunque tuvieses los medios para detectarla bien, hay casos que siempre se te van a escapar precisamente por eso, porque como no es obligatorio, no... La limitación fundamental que tenemos ahora es eso es la calidad de los datos con los que haces la calibración del modelo. Si estos datos vienen bien, no habrá mucho problema para que el modelo se pueda aplicar en cualquier circunstancia. Hemos estudiado un conjunto que son 12 países, que entre los 12 son responsables del 85% de la incidencia de la tuberculosis. Al ser un modelo que incorpora la evolución de la población, los resultados específicos para cada país cambian, pues porque la evolución demográfica en cada país es diferente. Aunque no hay mucha incidencia de la tuberculosis en Europa, cada vez llegan más casos de gente que voyaja y se contagia en otros sitios, etc. Y es posible que cada vez más aumente un poco la incidencia en Europa, por ese efecto y por efecto del envejecimiento de la población. De hecho, hay países que en los que ya vacunarse contra la tuberculosis no es obligatorio, como España, por ejemplo, es un país donde no es obligatorio. Pero en general diría que los resultados no dependen del país, solo dependen de cómo evoluciona la población. El contagio es esencialmente lo mismo, depende de la estructura demográfica de la población por edades. O sea, la cosa interesante de la tuberculosis es que el hecho de que tengas el patógeno no implica que vayas a enfermar, porque el periodo de transición de latente, que es cuando tienes el patógeno y no estás enfermo a enfermo, es entre 300 y 500 años. O sea, puedes estar toda la vida siendo portador, pero nunca enfermar. La vacuna que hay hoy prueba la tuberculosis, que es la BCG, es una vacuna muy vieja, de los años 20 del siglo pasado, y ha ido perdiendo efectividad, se sabe que no confiere una inmunidad completa y que además no hace a todos los tipos de tuberculosis. El otro problema de la tuberculosis es que necesita un tratamiento muy largo, no es como la gripe o cualquier otra enfermedad bacteriana que puede estar tomando antibiótico una semana y se te quita. La tuberculosis necesita tratamientos que van desde seis meses a un año. Es un país subdesarrollado. En África, por ejemplo, cuando tienes a alguien que trabaja y que su familia depende de lo que ellos hacen, esa persona no se puede dedicar a recorrer 10 o 15 kilómetros al día, muchas veces a pie, a recoger el tratamiento para tuberculosis. Entonces esa gente pues o no se cura o simplemente tiene recaídas y ahí es donde hay mucho riesgo de mortalidad. Y luego después la asociación con otras enfermedades como el SIDA es mortal. Si tienes solo tuberculosis, puedes. Por ejemplo, en Sudáfrica, que la incidencia de tuberculosis con el SIDA es muy alta. Si además de eso, que estás también infectado del SIDA, pues suele ser una asociación mortal entre las dos enfermedades. Aquí nosotros tenemos una colaboración con un grupo de microbiólogos que trabajan también en la tuberculosis, pero desde el punto de vista de la biología molecular y celular. Y ellos, en particular, están desarrollando una vacuna. Entonces ellos tenían la necesidad de evaluar el impacto, el posible impacto de la vacuna, porque era una de las cosas que le pedían a la hora de ir a hacer los ensayos clínicos. Sabían que nosotros trabajábamos con modelación de enfermedades y al final ha sido un proyecto de tres años. Creemos que ahora mismo es el modelo más avanzado que puedas tener para modelar cómo se propaga la tuberculosis a nivel mundial, teniendo en cuenta estos factores que mencionaba antes. Nosotros como físicos tenemos una manera de hacer las cosas que normalmente, digamos, cuando vas a estudiar un problema, te quitas de encima todo lo que no es fundamental para entender qué es lo que pasa. Y cuando empiezas a trabajar con microbiólogos y con epidemiólogos, tienes que adaptarte un poco también a la manera de ellos tienen que pensar. Ellos tienden a ser justo lo contrario, incorporar cuanto más detalles mejor. La primera barrera es de lenguaje, es lograr entenderte con ellos y nosotros hemos estado, por ejemplo, hablando tres o cuatro meses sobre un problema determinado y después de tres o cuatro meses nos hemos dado cuenta que tenemos el mismo punto de vista, simplemente que usamos lenguaje diferente. Estamos acostumbrados un poco a hacer incursiones, digamos, en diferentes áreas, con lo cual tenemos cierta experiencia, digamos, en abordar problemas multidisciplinares. En este caso, en particular, nos satisfizo el hecho de poder ayudar a los epidemiólogos y en el camino, además, hemos aprendido un montón de biología que no sabíamos. Biología de la enfermedad, de hecho, es una línea que continuaremos desarrollando. No se acabará con este modelo, sino que seguiremos haciendo muchas cosas. Después, también hemos aprendido que con nuestras herramientas podemos resolver problemas que existen en esos campos que son relativamente sencillos de responder. Simplemente es usar un poco de métodos de la física estadística y puedes saber un poco más sobre eso, lo que hace. La enfermedad de la tuberculosis, en particular, depende mucho de las interacciones entre grupos que tienen edades diferentes. Y esto te plantea una cuestión que es cuando vas a vacunar a una población, cuál es el, digamos, el grupo de edad que te maximiza el beneficio dado una vacuna determinada. Esto es un problema que con este tipo de modelo se puede resolver. Puedes hacer una simulación porque, como tienes la estructura de edad y sabes cómo evoluciona o asumes cómo evoluciona a través de un modelo poblacional, puedes responder a este tipo de preguntas. Entonces, este es uno de los, digamos, beneficios que tendría la aplicación de este tipo de modelos. Es poder diseñar campañas de vacunación y responder a preguntas como qué grupos de edad tengo que vacunar. Y lo otro también es un poco a los policy makers, a la gente que toma decisiones. Esa es una herramienta que te permite tomar decisiones informado por la ciencia, digamos. Nosotros, como estamos trabajando con poblaciones que evolucionan en el tiempo, hemos introducido algunas novedades técnicas que éstas se podrían aplicar a enfermedades más comunes como la gripe, etcétera. El modelo en sí no contribuye a mejorar el diagnóstico de tuberculosis, a menos que lo uses para identificar grupos de riesgo y, entonces, dirigir tus medidas, digamos, profilácticas a esos grupos de riesgo. Desde el punto de vista de control de la propagación, ahí sí se podrían hacer algunas cosas más. En primer lugar, lo que comentamos de las vacunas. Podrías identificar mucho mejor cuáles son los grupos de edad que tienes que vacunar para lograr los mejores resultados. Y luego, después, también te podría ayudar a entender mejor cómo se propaga la enfermedad a través de la interacción de los diferentes grupos de edad. Es una enfermedad que se transmite por el aire, pero tienes que tener determinadas condiciones higiénicas, lavar de las manos, no compartir determinadas, no sé, cubiertos, comer, etcétera. Una de las cosas que también influye, sobre todo en los países desarrollados, es que hay mucha gente que la tienen y no son diagnosticadas simplemente porque no pueden acceder al sistema de salud o porque no están preparados para hacer un test que es muy sencillo y no le hacen un test de tuberculosis. Y luego, después, una vez que está diagnosticado, una de las cosas que también influye más en la prevalencia de la enfermedad, es el no completar el tratamiento. La concentración de micobacterias en el ambiente, a su vez, tiene correlación con si estás cerca del ecuador o no. Mientras más cerca del ecuador estás, digamos, en climas tropicales, más concentración hay y, por lo tanto, estás más expuesto a eso y puedes desarrollar más inmunidad natural. Los que son neonatos no tienen ningún tipo de inmunidad natural. Acaban de nacer, no han sido expuestos previamente a ningún tipo de micobacterios, etc. Entonces, en ese sentido, sí, el grupo de edad influye. Y luego, después, los más mayores, que pueden ser que sean portadores pero no hayan enfermado y vayan perdiendo fuerza a su sistema inmune, se vaya deprimiendo poco a poco y, entonces, enfermen o simplemente que se hayan vacunado cuando eran niños o jóvenes y ya la vacuna tiene un periodo de eficacia determinado. Entonces, estás más expuesto a coger la enfermedad porque ya prácticamente ha expendido la inmunidad. Independientemente de ese trabajo, yo creo que las vacunas son importantes. O sea, y ahora mismo hay un problema importante con movimientos de antivacunas y hay casos de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas que han habido brotes de nuevo. O sea, se estima que un tercio de la población mundial es portador de patógeno de la enfermedad, sobre todo en los países subdesarrollados, que el grueso de la población está en los países subdesarrollados, no en los países desarrollados. Hay alrededor de tres millones de muertes al año por tuberculosis. Junto con el sí y la malaria son las tres enfermedades infecciosas más mortales que hay hoy por hoy. La bacteria nos conoce muy bien y sabe cómo adaptarse. Nuestra lucha contra tuberculosis puede durar bastante tiempo, no acabará muy pronto. Queda mucho por hacer, sí. No. 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 No.